¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva el fútbol! ¡Estamos todos listos! ¡Emposó el partido! Corozaro Saki desde arriba. Cambio de frente. Se viene con todo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Owens, atención con el disparo, ahí va. No derriban dentro del área. Tiene que hacer penal. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Puede abrir el marcador. Tiene que estar tranquilo. La meta dentro del árbitro. Nuestro equipo ha quedado. No es porqueroso, no es porqueroso. No es porqueroso. No es porqueroso. Se puede poner en un par de ropa. No es porqueroso. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Traba abajo y se quema con la pelota! ¡Qué contra tiene, por favor! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Esto es saque de banda! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Se la saca de encima! ¡Ahí va, abre el juego hacia la derecha! ¡Marre viene abajo y corta el avance! ¡Magnífico! ¡Tiro un pase largo hacia adelante! ¡Epa! Justito entre la seta y corta ese avance ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Busca un compañero! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! ¡Y le pega desde ahí! ¡Cambia y la manda al centro! ¡Le da el arco nomás! ¡A ver qué pasa desde ahí! ¡Magnífico la intención! ¡Pero acertó! ¡Es muy difícil derrotar para el tiempo! ¡Está bien colocado y con defensores atentos para abrir la pelota! ¡Este muchacho se tuvo confianza! ¡Y sacó un cañonazo que salió! ¡Cambio de frente directo a un compañero! ¡Este muchacho se tuvo confianza! ¡Pase largo buscando a los de arriba! ¡Buena chance para la contra! ¡Entra mal! ¡Es sin fracción! ¡Para mí era una amarilla cantada! ¡Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta! Trata de alejar el peligro con el despeje Le pegó al arco La pira larga evitando el mediocampo La juega bien hacia delante La abre al sector izquierdo Buen pase Allí está, recupera la posesión del balón en su propio campo Y Sobsai me parece, eh Sí, fuera de juego El arquero la manda lejos Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Vivimos unos 45 minutos de fútbol Más que interesantes A pesar de la apertura del marcador A la sensación de que el partido Aún está para cualquiera Los hinchas y los técnicos de ambos equipos No deben estar pasándola nada bien Pero para los que nos guste el fútbol Es un partido espectacular Ojalá mantengan ese ritmo en el complemento El marcador está 1-0 ¿Quién sabe quién pasará en los segundos 45 minutos? Alcomódense los señores No se mueva Porque el segundo tiempo Alta marcha Santa Fe tiene prohibido relajarse Necesita mantener la concentración Y cuidarse en el fondo Porque el rival Va a salir con todo Malón largo por aire Firme la defensa Otra vez Así es imposible Elaborar una jugada Para llevar peligro Necesita mejorar Muchísimo la precisión de los pases Pase largo entre líneas Muy justito Llegó al corte Pelotazo largo del arquero Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota La juega larga A ver si llega Tremendo corte Impacable No tiene suerte Con ese pase en profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Tira la pelota Tira la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Se anticipa Y la aleja del área A ver que pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador Listo para ingresar Vamos a ver Quien deja el campo de juego Creo que el primer cambio No rindió demasiados frutos El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso sigue Ensayando Variante Santa Fe Sigue ganando Con ese gol Tempranero 1 a 0 El marcador Es puja el equipo Con su juego La abre el sector izquierdo Buen pase Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate El arquero La manda lejos Intercepta Ajusta ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tientas En arriesgar Con una de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar La pelota No le puede quitar El balón Y le comete falta Aprovecha La posibilidad Salió de asimilado El broma Está claro Que tenía una idea Fija Pateada Pero creo que Esa obsesión Lo llevó a apresurar Me parece que se viene un cambio A ver A ver A ver Hay un jugador preparándose Para ingresar Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Dejan de responder Este equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Están a segundos De quedarse Con el triunfo Agónico final Y a ver Si mete una buena contra Puede estar el gol Va con todo A trabar abajo No hay falta Pasó muy bien Abra la defensa Con un paso Entre líneas Pelotazo largo Del arquero Pitazo final Es impresionante El espectáculo En las tribunas Final Final del encuentro Ganaron por la mínima diferencia ¡Gracias!